¿Qué tal amigos de Ingobernables? ¿Cómo están aquí? Siempre nosotros cambiando un poco el set para que ustedes se diviertan, para que no se me aburran. Y entonces por eso lo cambiamos hoy. Pero también porque es una entrevista especial, aparte de todas las que hacemos en Ingobernables. La idea es conocer ya, en este último tramo de la campaña, conocer las propuestas, seguir conversando con los candidatos. Le enviamos una solicitud al candidato Daniel Novoa y nos ha rechazado. Pero nuestra queridísima Luisa González está aquí con nosotras. Así que hoy vamos a hablar de todo un poco, porque ha sido un recorrido larguísimo. Luisa, qué lindo tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias, Alondra, por la invitación. Un saludo a todos ustedes que nos están viendo, escuchando en este momento. Pues sí, ya recta final, muy feliz, muy bien todo. ¡Vamos con fuerza! ¿Cómo ha sido toda esta campaña, Luisa? Porque a ver, yo te hice la primera entrevista antes de ya comenzar la campaña, la primera vuelta, y de ahí estuvimos también una primera cita ya al final. Pero ha pasado muchísimas cosas, ha pasado muchísimo tiempo, y quiero conocer cómo te ha ido, al menos en esta segunda vuelta. Bueno, ha sido una segunda vuelta llena de muchas experiencias muy lindas. La gente, el cariño de la gente en el territorio, la verdad. Una de las provincias que me sorprendió mucho fue Loja. Sí. Se volcó a las calles, Loja, el cariño, el apoyo. ¡Gracias, Loja! Mira, vamos a hacer de Loja la capital del arte y la cultura en Latinoamérica. ¡Belleza! Y quién sabe, del mundo. Así como es un poco el Festival de Viena, ¿no? Vamos a transformarla con el Festival de las Artes Vivas, que le devolveremos el presupuesto y mucho más, ¿no? Ahí va a ir un clúster de arte y de cultura, ¿no? Claro. Y que de hecho lo dejaron abandonada, Loja. Yo me acuerdo que yo con mi grupo Papagayo, tengo un grupo de teatro para niños, y fuimos a un festival mucho antes, un lindísimo festival, y después lo que hicieron fue destrozarlo por completo y ya no había ni presupuesto, lo que tengo entendido. Eso, redujeron en cerca de un 80% alrededor de eso, el presupuesto ya no tiene el impacto que le queríamos dar, ¿no? Pero allí irá la Universidad de las Artes, el financiamiento para nuestros artistas. Bueno, Loja me sorprendió un montón, pero así también todo el país, la costa, mi provincia, Manaví, que viva Manaví, la sierra también, todo lo que es la sierra centro. Bueno, ha sido un poco más complicada, pero hemos recibido mucho apoyo, mucho cariño así que igual muchas gracias, Esmeraldas, Los Ríos, todo, todo el país. ¡Galápagos! ¡Galápagos! Sí, fuiste a Galápagos. Fui a Galápagos. En la primera vuelta no fuiste a Galápagos, en la segunda sí fuiste a Galápagos. En la segunda, sí. ¿Y qué tal Galápagos? Maravilloso. Bueno, ahí hay una mezcla, ¿no? Mira, conocí un chico muy lindo, líder nuestro, militante, y me regaló unas gafas, un sombrero. ¿Gafas inteligentes? ¿O no? No, no, bueno, depende de quién la... Es un emprendimiento, pero bueno, aquí viene la parte triste. A los pocos días falleció en un accidente de tránsito, falleció en un accidente de tránsito, en Galápagos. Sí, sí, así mismo me quedé yo, no lo podía creer, me quedé impresionada, impactada. Son las cosas que entristecen de la campaña. Así que, así como ha tenido alegrías, ha tenido tristezas un emprendedor ecuatoriano, un militante de la Revolución Ciudadana en Galápagos, me abrazo siempre a su familia. Pero bueno, ha tenido un poco esos matices, ¿no? Altos y Bajos, y seguimos construyendo esta patria hermosa. Claro. Y eso de los bajos también es, por ejemplo, tú en la primera vuelta estabas muy suelta, ibas para todos lados. Tal vez el tema de la seguridad tampoco era tan estresante. Sin embargo, la segunda vuelta, luego también del asesinato de Villavicencio, luego de todo lo que estaba pasando alrededor de la seguridad, tú dices, me tengo que poner el chaleco y además decirle a los militares gracias, porque si no, ¿cómo hago, no? Esto también es estresante. Sí. Mira, en la primera vuelta, a mí me encanta el contacto con la gente, el abrazo, el cariño, sentir el calor de la gente, porque yo he crecido junto a la militancia, de ese compartir diario con la militancia. Y de pronto se da una línea de ruptura, un hecho que marca un antes y un después y me alertan que hubo unas personas detenidas que en el momento que los llevan a flagrancia, uno de ellos dice que llevaban armamento, ¿no? Bombas, ametralladoras, y que eran para usarlas contra Luisa González. Más adelante ha seguido dando otras declaraciones y como una medida de protección. Primero, puse un escrito ante fiscalía para ser parte del proceso y ejercer mi derecho como una posible víctima. Lo siguiente, puse una denuncia en fiscalía para que se investigue. Claro. Y que den con los responsables de esto, porque mi vida también está en juego. Claro. Y tuve que aceptar también la protección de Fuerzas Armadas, un gran dispositivo en varios eventos en los que he asistido. No puedo acercarme a la gente como antes. Hay alertas. Claro. A veces salgo muy rápido. Y a toda esa militancia, a toda la gente que ha estado en los eventos conmigo, mil disculpas si a veces no me puedo quedar todo el tiempo que me quedaba antes, si no les doy el abrazo como les daba antes, si no logro compartir esos espacios como los compartía antes, pero es porque hay alertas y tengo que dejarme guiar y escuchar lo que dice mi jefe de seguridad. Muchas gracias a todos, a todas las Fuerzas Armadas, a toda la Policía Nacional también por el apoyo que me han dado, mi gratitud siempre. Pero me toca escuchar lo que me dicen. En muchas ocasiones me ha pasado que me dicen salgamos rápido de aquí o encontramos armas. Ay, no. Entonces, sí ha marcado un antes y un después. Claro. He vivido la inseguridad de cerca, la preocupación por la familia también. Y en eso, bueno, me abrazo todo mi pueblo y volver a recuperar la paz para esta patria es fundamental, es lo primero, es lo urgente. Los ejes que yo tengo para el trabajo, que son tres ejes, en el eje de lo urgente está la seguridad y el empleo. Claro. Eso es lo primerito. Eso es lo primerito y, bueno, ha sido duro, pero lo hago, lo asumo con absoluta responsabilidad. Aquí, mi vida la entrego a esta lucha, que es por 18 millones de ecuatorianos, porque sé que los voy a sacar adelante, que voy a poner de pie a mi patria, y que voy a volver a Ecuador, lo voy a convertir en un país de paz. Luisa, más allá del tema de la seguridad, porque no quiero olvidarme de algunos temas, tú empiezas hablando de Loja y la sorpresa que te dio y el tema de las artes. Yo el otro día hablaba con algunos músicos y algunos artistas también que están preocupados, porque si bien el gobierno de Rafael Correa se hicieron leyes, se hicieron además normas para proteger a los artistas, para proteger a los músicos, que hay mucho talento en Ecuador, como que todavía siguen las leyes ahí, pero no hay un respeto. Hay muchos músicos que dicen que no se les paga lo que se les debe pagar por reproducciones de sus canciones. Que, por ejemplo, en las fiestas cantonales o en las fiestas de provincias, etcétera, que deben estar los músicos y se deben priorizar los músicos nacionales, no cuentan con ello. Entonces, es como que hay un irrespeto también a las normas. Y lo primero que piden es que, por favor, que se vuelva a respetar. En el término, yo sé que lo urgente es seguridad y empleo, que también has hablado de lo emergente que viene el fenómeno del niño, y lo permanente. ¿Y lo permanente qué es? En lo permanente está nuestro derecho a la salud, a la educación pública de calidad gratuita, a la reactivación productiva, pero también está esto, ¿no? Eso. Deporte, Sí está incluido ahí. Arte y cultura. Ya. No lo he mencionado mucho, mil disculpas, pero, por ejemplo, lo he dicho, la Universidad de las Artes Sí. en Guayaquil, que vamos a exponer una extensión en Loja también y hacer ahí el clúster de cultura. Pero vamos a devolverle el presupuesto, son cinco millones de dólares que le quitaron a la Universidad de las Artes. Ya. Mira, muchos jóvenes quieren estudiar música. Exacto. Pero los instrumentos son muy caros. Carísimos. Exacto. Entonces, vamos a comprar los instrumentos, lo vamos a hacer desde el gobierno, en la universidad, y que los jóvenes vayan a estudiar. Si requieren violín, lo adquirimos nosotros, se los damos en préstamo, los pueden usar mientras van estudiando hasta que puedan comprarse sus instrumentos, ¿no? Pero que no falte, que no falte eso para que ellos cumplan su sueño, para que se sientan realizados. El arte es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Me emociona eso que dices porque aquí a algunos les va a molestar, pero yo estudié música en Cuba, yo estudié estudiando en el conservatorio, estudié flauta traversa y una flauta traversa como que la más cara cuesta de mil y pico para arriba una Yamaha y la más baratita igual es 500 y en Cuba, o sea, las condiciones no dan para eso. Y mi conservatorio me dio durante todos los años que yo estudié una flauta, yo me la llevaba a mi casa, yo cuidaba esa flauta, o sea, más que a mi madre, creo, y yo tocaba la flauta, la llevaba y eso, terminaba el año lectivo, se daba la flauta, en fin, y eso es importante porque hay mucha gente que no puede comprarse un violín, que no puede comprarse una guitarra y que el gobierno aporte hasta que termine su educación, hasta que pueda vivir incluso del arte, eso, o sea, realmente es emocionante y nadie, nadie habla de eso, nadie habla de la cultura, del arte en realidad. Y fíjate, tal vez se me pasó a mí hablarlo, pero decirle a todos los jóvenes que quieren estudiar arte, nosotros los vamos a apoyar. Dentro de esa devolución de presupuesto a la Universidad de las Artes se incluye la adquisición de los instrumentos para que aprendan a tocar el instrumento que ustedes quieran, es fundamental que los sueños de los jóvenes, siempre les digo, mi sueño es que nuestros jóvenes cumplan su sueño, ese es mi sueño y lo vamos a lograr a través del Estado, también el impuesto a los espectáculos artísticos, chao ese impuesto, por favor, lo que tenemos que difundir es el arte, la cultura, más arte escénico, recuperar los espacios públicos que en muchos casos están tomados por la delincuencia, pero recuperarlos para nosotros, recuperarlos para la ciudadanía, recuperarlos para el teatro en la calle, espacios seguros, ¿qué te hace? El arte te da emociones, alegría, identidad, amor propio y eso es necesario difundirlo y fortalecerlo, muchas veces no se lo considera así, pero para el desarrollo de los países, el arte es necesario, es fundamental. Es necesario, es fundamental y sobre todo porque permite que como dices tú, estos jóvenes que están en la calle que tal vez no tienen las condiciones socioeconómicas para tener un futuro o que el Estado les garantice un futuro, involucrarse en el arte realmente les brinda otra nueva posibilidad, así que eso quería tocarlo porque... Y el deporte, que eso nos quede fuera. El deporte, porque además toda la cantidad de deportistas excelentes que tenemos que están dejándole a Ecuador bien alto y lo que tienen que hacer y para llegar a esas medallas de oro es caminar descalzos. Claro, y sin ningún apoyo. Sí, no, vamos a retomar también esa política de apoyar a nuestras glorias, ¿no? Cuando, mira, cuando nosotros, cuando un deportista logra una medalla, todos ponemos la bandera de Ecuador, todos nos alegramos, todos decimos vamos patria, pero ¿qué pasa para antes? ¿Qué ha pasado para que ese medallista llegue hasta allí? Son años, años de sacrificio de ellos, años que debe ser apoyado por el Estado y que probablemente tú durante esos años no ves la retribución, ¿no? No ves la medalla. ¿Por qué? Porque ese niño se está preparando durante su infancia de joven y llega a lograr esos objetivos de esas medallas. Se requiere el apoyo desde el Estado. ¿Con qué? Con espacios para que practiquen los deportes, con vivienda para ellos, con una pensión para que se dediquen a practicar el deporte y que luego, cuando ellos ganan, ¿qué hacen? Elevan ese sentimiento de soy ecuatoriano, de alegría y ahí hacer empáticos a todos los ecuatorianos. Miren, se necesita destinar el presupuesto. Esto no es gasto, esto es inversión. Así como ustedes se alegran cuando un ecuatoriano logra una medalla de oro, asimismo, eso es producto de una inversión y un esfuerzo, un sacrificio que hacen los deportistas en su carrera deportiva, siendo redundante, y requieren el apoyo de todos nosotros. Esa alegría que la recibimos todos requiere el apoyo de todos. Ahora, pasando al otro tema, cuando mencionaste Galápagos y recordé los pescadores y también recuerdo mucho que una de las políticas públicas más fundamentales también en el gobierno de Rafael Correa fue el tema de las facilidades pesqueras y de darle todo el apoyo, sobre todo a los pescadores artesanales, a los industriales también se les dio, pero a los pescadores artesanales, que son la última rueda del coche, siempre se les dio, y conozco a Gabriela Cruz, que es presidenta de la FENACOPEC, como pelea esa mujer por los derechos de los pescadores, y claro, en Galápagos hay muchos pescadores. Saludos, Gabriela. Y el tema de los pescadores, por ejemplo, creo que te reuniste con ellos, no sé si te has reunido con ellos para... En cada rincón. ¿Qué les dices a ellos o cuál es la propuesta directa para ellos? Mira, teníamos más de 20 facilidades pesqueras que debieron haberse construido, no se las ha hecho, vamos a empezar a retomar esta política de apoyo, pero a ver, vamos por el principio. Las que ya habíamos hecho están destrozadas. Destrozadas, claro. Destrozadas, entonces lo primero que vamos a hacer es rehabilitar las facilidades pesqueras artesanales que están destrozadas actualmente, los cuartos de frío, donde faenan, todo. Lo siguiente es empezar la construcción, la planificación y construcción de facilidades pesqueras que quedaron planificadas y que no se las han hecho. Esto lo vamos a hacer poco a poco, es un gobierno muy corto, en un año y medio probablemente solo avanzaremos a recuperar las existentes, mejorarlas y empezar la planificación para las siguientes que vamos a ir construyendo. Pero nuestros compañeros, hermanos del sector pesquero artesanal, esto va desde las facilidades pesqueras. Lo siguiente, el plan renova para lo que son las embarcaciones, embarcaciones con motores fuera de borda, con seguro ante cualquier imprevisto, la seguridad en el mar, los apoyos con créditos productivos, la condonación también de las deudas de hasta 10 mil dólares con Ban Ecuador, que muchos se han visto afectados por la violencia, la delincuencia también. Les roban los motores de todo y no saben cómo comprarlos de nuevo, o sea, cómo hacen. Bueno, vamos a apoyarlos desde Ban Ecuador y vamos también a construir este país un país seguro con el patrullaje en el mar, fortaleciendo la fuerza pública, adquiriendo las lanchas rápidas para el mar, para que puedan patrullar y darle seguridad a nuestros hermanos pescadores. Qué bueno que se toquen esos temas y me respondiste a medias una pregunta, o sea, no te la hice, pero la respondiste un año y medio. Sí. ¿Se puede hacer todo eso que tú mencionas y que has mencionado en tu plan de gobierno? Porque mi temor es que, bueno, ante lo que ha hecho Guillermo Lazo, que ha sido absolutamente nada, creo que se puede hacer mucho, ¿no? Pero en un año y medio, ¿crees que se puede hacer todo esto? No, no. A ver, en un año y medio se puede poner de pie un país que ha estado de rodillas. ¿Qué puedo hacer en un año y medio? Puedo poner medicamentos en los hospitales, IES y Ministerio de Salud Pública, cubrir el cuadro de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, son cerca de 400 medicamentos, pues los voy a adquirir, insumos, dispositivos, en toda la red integrada de salud pública. Vamos a refaccionar las unidades educativas, a poner a funcionar las unidades educativas del milenio y siglo XXI, que quedaron botadas, cerca de 87 unidades, devolver a nuestros niños a las aulas de clase, bueno, aliviar las deudas de los agricultores, de los pescadores, el plan Renova, tanto para el sector de la transportación como para los pescadores artesanales. hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Aquí hay una, yo parto con una ventaja, número uno, tengo equipo, número dos, tengo conocimiento, número tres, empezamos a trabajar desde el día uno, desde el minuto uno, porque conocemos cómo funciona el sector público, pero conocemos también sus necesidades, conocemos las necesidades de la población, qué hacer, cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo, lo conocemos. Así que eso nos va a permitir ir mucho más rápido. Si Lazo no pudo hacer nada en dos años, primero, gente improvisada, falta de conocimiento, nunca entendieron lo que era el sector público, cómo funciona. Yo tengo todo ese conocimiento y tengo el equipo. Así que desde el minuto cero empezamos a trabajar. Y yo creo que no es que no pudo, simplemente no quiso. O sea, simplemente no quiso trabajar. Hay una voluntad política que es fundamental. Claro. Porque hablemos del Ministerio de Salud Pública. La gente se te muere por falta de medicinas. Y muchos dirán es que no tienen el presupuesto. Tienen una sub-ejecución presupuestaria de más de mil millones a este momento. Entonces, ¿cómo es posible mientras nosotros, y digo nosotros porque yo también soy usuaria del sistema de salud público, yo no tengo seguro privado, yo voy a los mismos hospitales que ustedes van, nosotros no tenemos para una medicina, nosotros no tenemos para una atención. Y ellos tienen el dinero ahí. O no les da la gana de usarlo. O también no saben cómo funciona el sector público. Así que esa es nuestra ventaja. Yo sí pondría a funcionar al Estado. Así es. ¿Sí vas a los hospitales que todos vamos? Voy a los hospitales que todos vamos. Si alguien quiere revisar mi última intervención y chequeos, al igual que de mi hijo pequeño, fueron el año 2022, el año anterior, en el IES de Manta. Ya. ¿Sí? Te lo pregunto porque después del debate, cuando tú mencionaste también esta frase de que tú conoces y que vas a los hospitales públicos, salieron ahí un montón de troles a decir, sí, claro, ¿cómo va a ir a los hospitales? Porque no le creen. Sí, claro, porque creo que han pasado por tantos políticos que evidentemente lo que van a hacer es utilizar medicina privada y que tienen todas las garantías para hacerlo, pero que no le creen a los políticos que van a los hospitales públicos. Por eso te pregunto. A ver, quien quiera investigar, por favor, tiene toda la libertad. La última intervención que tuvo mi hijo pequeño fue en el IES, en Manta, y que tuve yo también en chequeos médicos en el IES, en Manta. Ahí está. Porque estaba afiliada, ¿no? Estaba afiliada, entonces, y mis abuelos hacen intervenir en el IES en Manaví, mi madre, mi padre es usuario de los sistemas de diálisis y se lo hace en el IES. Hay que recuperar, hay que fortalecer el tema del IES y el seguro porque, por ejemplo, yo escucho a Verónica diciendo que prácticamente el Estado no tiene que garantizar ni la salud ni la educación y veo como también ese intento de privatizar la salud y el IES y todo eso. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que dejen abandono a la gente? Mira, nos hablan de libertad, ¿no? Y yo te digo, ¿qué libertad puede tener mis hermanos de Manaví, de Canuto, de mi pueblo, o de Alausí, o de cualquier rincón de la patria, de Joya de los Hachas? ¿Qué libertad de escoger pueden tener cuando no tienen empleo, cuando tienen una enfermedad, cuando necesitan una medicina? Ellos no pueden escoger si ir a una clínica privada o pública. Ellos tienen que ir a la pública porque no hay dinero para pagar la privada y porque una buena enfermedad no te resiste ninguna economía. Claro, pues. Entonces, cuando ellos van a un hospital público y resulta que en ese hospital público no hay medicinas o no hay médicos porque los despidieron o no hay dispositivos e insumos médicos, ¿qué libertad pueden tener de escoger si no tienen para pagar una medicina privada? Entonces, ¿qué pasa con ellos? están condenados a morir por no tener recursos. Eso no puede pasar. La gratuidad para la educación y la salud son fundamentales, son derechos humanos y los tiene que garantizar el Estado ecuatoriano porque así lo dice la Constitución de la República. En el caso de salud, 4% del PIB debe ser destinado a lo que es salud y en el caso de educación, 6% del PIB es el que tiene que ser destinado para educación. 6%. Eso se tiene que cumplir porque son los derechos de los ecuatorianos. La gratuidad en salud y educación es nuestro derecho, no nos lo pueden quitar. Y yo defenderé siempre eso. Primero, porque yo vengo de la educación pública, porque yo sé lo fundamental que es eso para alcanzar tus sueños, para romper el círculo de la pobreza, para salir adelante. Es el mecanismo que la mayoría de los ecuatorianos utilizamos para salir adelante y sacar adelante nuestras familias. Hablando de, dice, salud pública y también el debate recuerdo en un momento donde el candidato Novote seguía insistiendo por el tema de la tabla de drogas y la tabla de drogas y la tabla de drogas y una frase que a mí me gustó mucho, que tú dices que los ricos no van a la cárcel por los mismos delitos que los pobres, porque también tienen otras formas de sobrevivir, ¿no? Y mencionabas este tema, ¿no? De cómo el umbral de la tabla de drogas, explicándole un poco a este candidato que precisamente lo que estaba tratando de sacarte un poco de tus casillas diciendo lo que todo el mundo y los detractores están diciendo sobre el tema de la tabla de drogas. Que si uno se pone a ver bien y a estudiar bien, evidentemente ese argumento es absurdo. Pero tú le decías eso, o sea, ¿usted qué va a saber? Porque en definitiva la gente rica, la gente heredera no sufre de lo mismo que sufren los pobres. En ese momento tú haces un análisis de tema de clase, de la lucha de clase, ¿no? Sí, a ver, aquí es importante explicar qué es esa tabla de umbrales. Que ojo, la tienen la mayoría de países en el mundo. Así es. La tienen los países desarrollados, la tiene Colombia, la tienen muchísimos países en el mundo porque primero, esa tabla no es para niños ni jóvenes, esa tabla es para adultos. Los niños y jóvenes no pueden portar alguna sustancia que sea controlada, ¿no? drogas. Y esto es, ¿por qué lo adopta Ecuador? Que lo tenía en otros países. Porque muchos enfermos, muchas personas que tienen adicciones, que es un problema de salud, iban presas, iban a la cárcel porque tenían una adicción. Pero normalmente la gente pobre, la que no tiene para pagarse un abogado, la que no tiene quien le defienda y cuando tienen problemas de adicción no tienen una clínica a la que ir y recibir tratamiento. Y la Constitución dice que el tema de las adicciones es un problema de salud pública. Así mismo. entonces dentro de todo ese contexto se ponen los umbrales para que aquella persona que es que es detenida con una cantidad mínima de droga que es para consumo personal no lleve, no la lleven a la cárcel. Y yo le pregunto padre, madre, usted que me está viendo, si su hijo tiene un problema de adicción, no de tráfico, estamos hablando de una enfermedad, de adicción, usted quisiera que su hijo vaya a la cárcel o que a su hijo le demos una terapia, lo llevemos a un hospital y lo tratemos por la adicción. ¿Qué quiere la gente? Porque ojo, en las clases altas esos jóvenes sí reciben tratamientos y van a las mejores clínicas en el exterior incluso. Pero ¿qué pasa con los pobres? Van a la cárcel por un problema de salud. Ahora, esto no se puede consumir en espacios públicos y es responsabilidad de los alcaldes controlar que cuidado, ni niños ni jóvenes, menores de edad no pueden consumir y peor, nadie, ni adultos ni nadie en espacios públicos y son los alcaldes los que tienen que controlar eso. Y hay ordenanzas, algunas alcaldías tienen ordenanzas de eso, recuerdo que Guayaquil la fomentó, Durán también, pero claro, tienen que hacer respetar también esa ordenanza. Estaba buscando en el celular qué países tienen la política de umbrales, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay y de Europa a la Unión Europea, Portugal, países bajo, Alemania, Hungría, República Checa, Suiza, Noruega, son los países que tienen esta tabla de umbrales, para que la gente, lo que pasa es que estos discursos y estas narrativas son muy fundamentales para los detractores porque lo que hacen es imponer en la mente de la señora o el señor de a pie de que esto lo que estás haciendo es tratar de sacar a la calle a todos los criminales, entonces no les explican bien o más que no les explican no quieren explicar, no quieren que el pueblo conozca. Pero mira Alondra, qué irresponsable cierta politiquería ecuatoriana. Lo que tú acabas de decir, esa tabla la tiene Canadá, la tiene Estados Unidos, la tiene Colombia, la tiene Suiza, la tiene Australia, la tiene la mayor parte de países en el mundo. ¿Por qué la tienen esos países? Porque no quieren que una persona con un problema de salud vaya a una cárcel como si fuera un delincuente. Esto no es microtráfico, esas son otras políticas. Esto es consumo y Ecuador tiene niveles, umbrales aún más bajo que Estados Unidos, que Canadá, que Europa. Umbrales mucho más bajos. Y yo sí, les llamo a los ecuatorianos a la seriedad en el manejo de este tema. lo han politizado de una forma antitécnica y de una forma también muy cruel. Sí. Muy cruel hacia los estratos más desprotegidos y empobrecidos porque vamos a llenar las cárceles con personas que tienen un problema de salud. Y esa no es la idea. Yo sí voy a tomar acciones en cuanto a lo que es la política pública de salud en el tema de adicciones. Ya he estado tratando varios temas de esto. Clínicas de recuperación públicas para desintoxicar a nuestros jóvenes que vienen de estratos sociales más empobrecidos. Sí. Tratamientos a través, tratamientos y seguimientos a través del Ministerio de Salud Público para que se pueda dar el acompañamiento a los jóvenes. Terapias psicológicas, psiquiátricas para estas personas también. La salud mental es fundamental. La salud mental, mucho degenera de salud mental, de depresión. No podemos dejarlos solos. No puedo dejar de reconocer que hay un problema aquí y voy a crear posiblemente un viceministerio que se encargue específicamente del tema de drogas, de adicciones. Perfecto. Luisa, el debate, como aquí estuvimos analizando y retransmitiendo el debate, te cuento que en Gobernales tiene más de 400 mil visualizaciones en ese debate. Todo el mundo estaba pendiente del análisis y también pendiente de lo que decían los candidatos y así ya, pero en confianza, más allá de las propuestas para hablar algunas de ellas al final. ¿Cómo te fue? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo fue la diferencia del primer debate? ¿Si ibas nerviosa o no? ¿Cómo te preparaste? Todas estas anécdotas que son importantes porque la gente dice, ay, sí, mire, que si responde tal, que si... Estar en un debate imagino que es la cosa más estresante del mundo, ¿no? Bueno, a ver, les cuento, les cuento el tras cámara. Ustedes vieron un video, yo vi un video por ahí que sacaron que yo movía los labios. Sí. Soy una mujer cristiana, lo he dicho muchas veces, yo estaba orando. ¿Qué? Estaba nerviosa, sí, estaba nerviosa, estaba nerviosa porque hay mucho aquí, ¿no? Hay esa convicción de servir a mi patria, de saber que yo sé cómo sacar adelante a mi país y de que tengo que hacerlo y que tenía que contarle a 18 millones de ecuatorianos qué es lo que Luisa González tiene como plan de gobierno para sacar adelante a este país. Y estaba tensa y yo estaba orando y yo decía, Padre Santísimo, dame sabiduría. ¿En serio? ¿En esos cortes? En esos cortes, incluso, mira, yo tengo, a veces la gente se me ríe porque yo estoy leyendo algo aquí, concentrada aquí, pero yo estoy escuchando lo que hacen allá y respondo. Y me dicen, pero pensé que estábamos, digo, estoy concentrada aquí, pero también estoy oyendo allá y puedo responder allá y tengo... Tengo... Entonces, mientras me leían la pregunta, mientras escuchaba, tomaba notas, escribía y a la vez oraba y le decía, Padre Santísimo, dame sabiduría, dame calma, de mi paz, Espíritu Santo, guíame. Pero estuviste bien pendiente de lo que él decía porque a todos le respondía. Sí, sí, no, yo no... Soy mujer, pues, las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, sí o no, usted que me está escuchando. Pero ahora muéstrame los lentes inteligentes. Ah, los lentes. Porque eso a mí me sorprendió, la verdad, que hayas tenido los lentes inteligentes y que te haya dicho todas las frases, que estabas leyéndolo, pero qué cosa, déjame ver, no vaya a ser que... Déjame ver qué me dice. Mara y me interrumpes. Déjame ver. Perdón. A ver, a ver qué dicen los lentes y me lo pongo. Lee, lee lo que dice ahí en los lentes. Aquí dice... Luisa es la mejor, Sí, pero abajo hay un espacio que dice, qué absurdo los que piensan que se utilizaron unos lentes inteligentes para responder el debate. Sí, eso mismo acabo de leer. A ver, bueno, mira, te cuento... Por si acaso. Sí, si tienen aumento, no te voy a burles de la edad. Irrespetuosa esta muchacha también. A ver, a ver, les voy a decir la verdad de los lentes. Yo uso lentes desde que tenía como 24 años porque pues tengo, he tenido siempre astigmatismo, ¿no? Y para los que les encanta investigar cosas, la clínica Santa Lucía es la que me atendía desde que tenía como 24 años, más o menos 25, por ahí que ya empecé a usar lentes. Les voy dando hasta los datos. Y de ahí, lo que, luego también en los Andes, estoy dando publicidad a las clínicas. Bueno, yo les cuento, ¿no? Todo va con respaldo aquí. Entonces, tengo que decirles que no leo de cerca. Claro. Y a veces no veo bien ni de lejos. Y en la asamblea usabas los lentes. Yo estoy bien en algún momento. En todos lados he usado los lentes. En la asamblea he usado los lentes. Y no sé por qué tiendo a este juego de que me los quito y me los pongo. Como que nunca me logro acostumbrar del todo, pero los necesito para leer, los necesito para ver claritos. Pero fue un buen toque ese en el debate. Fue como, ah, y ahora... Ah, no, perdón, perdón, que pongámonos serios también. Este, sí, es que la culpa es de Alondra. Bueno, tengo, de hecho, tengo varios pares de alentes, pero solo estos de aquí tienen la medida actual. Ya. Me tocó cambiar de medida. Entonces, la parte de acá abajo es la que uso para leer y la parte de acá arriba es la que se ve normal. Claro. son esos que ya te pones cuando llegas a los 45. Me lo dijo ella, pero después me dice muy respetuosa. A ver, Luisa, y antes del debate, el otro día vi una foto que publicaste de tu niño, de tu primer niño. Ay, el amor de mi vida. Esa foto que me pareció lindísima. Alguien tiene mi celular, pásenme mi celular, voy a ser infidente. Sí, porque dijiste, pusiste en el Twitter que te había enviado esta foto tu niño antes de entrar al debate. A ver, les voy a decir la verdad. Miren, por ejemplo, para leer esto, ahí sí ya requiero los lentes. Y por si acaso, sí he visto el celular de Luisa y las letras son así. Sí, las tengo grandes, las letras. Para leer, uso letras grandes en el celular, porque si no, no miro. Para que tú, no me regañes. Les voy. Me regañas porque yo también tengo unas letras grandes ahí. A ver, bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó. Sí. El día del debate, dice, mi hijo, mi hijo mayor, mi primer hijo, amor de mi vida, a las 5 y 38 minutos, voy a ser infidente, ojalá no se enoje mi hijo, me manda un mensaje. Hijo, espero que no veas esto. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es un versículo de la Biblia, segunda de Timoteo 1.7. Y me pone, vamos mamita, su lucha no ha empezado ahora, no empezó hace unos meses, su lucha inició hace más de lo que podemos recordar. Hoy, solo es una batalla más de las que lleva venciendo. Jamás se verá doblegada, fuerza, la amo. Y, y ese es el mensaje que me manda mi hijo, lloré, le soy honesta, eh, se me fueron las lágrimas, porque esto me manda mi hijo a las 5 y 38 minutos del domingo, y manda con esto, manda, envía, pues, la foto. Foto. La foto de los dos. Sí. Cuando, esto no es lo mejor, no se lo recomiendo a nadie, pero sí, fue una madre adolescente, no lo voy a negar, nunca lo he negado, además no, las cuentas nos dicen, yo tengo 45 y mi hijo tiene 28. Este fue el mensaje de mi príncipe hermoso y me llegó al alma y por eso lo puse, ¿sabes? Porque es lindo, ¿no? Es un camino que hemos recorrido juntos, que ha sido de mucha lucha, de mucho esfuerzo, que ha sido de partir sin nada, pero con una convicción de lucha, de esfuerzo, de disciplina, de servicio, me enamoré de lo que es la función pública y me entregué a la función pública, ¿no? He hecho mi vida, he dejado mucho también por estar en la función pública, que muchas veces la gente me dice, pero la función pública es muy ingrata, pero también es muy hermosa, ¿no? Cuando tú ves la sonrisa de los niños cuando le entregas una escuela, cuando reciben su desayuno, de un adulto mayor, cuando va y lo atienden con calidez, con cariño, cuando tienes sus medicinas en un hospital, cuando reactivas la economía, cuando das créditos productivos a los artesanos, las facilidades pesqueras de las que hablábamos, eso solo lo puedes hacer desde la función pública. Claro. Y me enamoré de eso y por eso tengo esta convicción de servicio que me encanta, me encanta la gente, me encantan los niños, me encantan los niños. Te ponen un niño y va para un animalito, un conejito y va también es una cosa que... Me fascinan, soy... No me regalen, no me regalen más animalitos. ¿Cómo se llaman las conejas? Dios mío, se llama hasta la victoria siempre González Alcibar. Claro. Para que se note que la madre es manavita, no es que me la regalaron en colta, entonces esa mezcla entre serrana y costeña, entonces yo dije hay que poner una marca de la madre el nombre. Oye, estás gigante. Me imagino si era gigante. No, 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 es que era así, ahorita así. Oye, ¿y sabes qué? Me salió mal genia. ¿Por qué será? Pero solamente es mal genia conmigo, ¿no? A veces yo la voy a coger o algo y creo que se resiente porque la dejo botada. Claro. Me refiero, con dejarla botada me refiero a que la dejo en la casa y no me la llevo conmigo porque cuando era más pequeñita me la andaba a llevar conmigo entonces va mi hermano, va mis hijos, va todo el mundo donde ella y ella reacciona súper bien. Voy yo, me hace sonidos, me golpea, me da la espalda. Sí, son resentidos los animales. Me salió rebelde la niña. Tal palota la teía. Eso mismo me dicen. Lu, y hay un cambio del primer debate al segundo. El primer debate sí fuiste un poco más confrontativa, o sea, también había ocho candidatos, algunos por ahí que te estaban atacando desde antes y tú fuiste directo también a decirles a ellos que a ver, no estaban en lo correcto a decir tus propuestas pero de alguna forma a generar esa conversación y ese debate más allá de eso. Y en este debate yo no te vi así, de hecho, lo analizamos aquí en Gobernables que cuando tú entraste, que estuvo Andrés Arauz atrás, eso ya lo vamos a hablar ahora, lo primero que dijiste es yo no vengo a confrontar, yo vengo a dar las propuestas porque el país se merece las propuestas. Me acuerdo que le dije a Mauro, no, estaba yo sola, dije, a ver, si Luisa dijo esto ahora es porque toda la estrategia también ha cambiado y porque probablemente ella no va a atacar para nada a Daniel Novoa y así fue. ¿Cómo surge también esta idea y por qué el cambio de la primera vuelta a la segunda? A ver, primero voy a partir de cómo me preparé, cómo me preparé, cómo se preparó Luisa González para el debate, ¿no? Nosotros tenemos estructura, equipo, plan de gobierno, debidamente estructurado, analizado, por ejemplo, cuando yo te hablo de salud, cuando yo te digo voy a utilizar 310 millones de dólares para lo que es medicinas, insumos, dispositivos, es porque yo ya analicé la fuente, qué, cómo, cuándo, dónde, porque tenemos equipo, entonces nos dedicamos a trabajar mucho con Andrés, con algunos compañeros en equipo. ¿Trabajaste con Andrés? Trabajamos con Andrés porque el pueblo ecuatoriano va a escoger un binomio, el pueblo ecuatoriano va a escoger presidenta y vicepresidente, entonces sí es importante que el pueblo ecuatoriano analice quiénes son los que van a llevar adelante sus atenciones, sus necesidades, sus derechos, su política pública y trabajamos juntos preparándonos en todos los temas, en todos los temas, en todas las áreas, reforzando lo que ya teníamos porque hemos hecho una estructura de trabajo y analizando qué hacíamos, cómo lo íbamos haciendo y claro, lo siguiente era que yo no me olvide de algo, siempre me olvido de alguna cosa, ¿te olvidaste de decir lo de los quirófanos? Ay, yo chútica, bueno, vamos, entonces, que no nos olvidemos de las cosas, estructurar las ideas porque a veces soy un poco dispersa también porque tengo tantas cosas en la cabeza, ¿no? Conozco de tanto y yo ya cruzo todo y mezclo todo, no, Luisa, tienes dos minutos, ajustar todo lo que te vayan a preguntar a dos minutos, dos minutos, claro. Entonces, en un ejercicio mental de poder ajustar mi plan de gobierno por los ejes que hicieron públicos, los ejes del CNE, entonces, según los ejes, ajustar mi plan de gobierno en cada eje en dos minutos y réplica en un minuto y en ese ejercicio pues nos pasamos y fuimos juntos como el binomio que somos presentándonos una vez más ante el pueblo ecuatoriano en ese debate y yo fui a hablarles a ustedes, yo fui al debate enfocada en que yo necesitaba que el pueblo ecuatoriano, 18 millones de ecuatorianos sepa cuál es el proyecto que Luisa les presenta, el proyecto de que su presidenta Luisa González va a cumplir, va a realizar cuando ustedes me elijan y cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí hubo muchas, hubo muchos momentos en los que el otro candidato buscó provocarme, buscó provocarme, ataques disimulados, pero preferí dejar pasar y enfocarme en lo que yo quería responderles a ustedes, a los ecuatorianos y decirles esta es Luisa González, esta es su presidenta y este es el proyecto de país que ve Luisa González y algo fundamental para mí, algo fundamental es que dejemos banderas políticas, que dejemos banderas políticas, que dejemos discursos de odio, que nos recompongamos como familias, no peleen por política por favor, no tiene sentido, que nos recompongamos como sociedad y que vayamos bajo una sola bandera, amarillo, azul y rojo, la bandera de la patria, el país necesita unidad. ¿Estás dispuesta en caso de llegar a la presidencia también? Porque estamos viendo que hay mucho odio, que hay mucha separación, dependiendo también de las encuestas y cuál sea el resultado, de gobernar también para toda esa gente que ha sido tu detractora, yo les digo, algunas personas que son muy fuertes en sus comentarios, los anticorreístas, incluso los medios que no están en concordancia o a favor y todas estas élites también, o sea, ¿tú vas a gobernar para todos o te vas a dedicar solo para tu grupo? Para 18 millones de ecuatorianos, de hecho me he sentado con ellos, mira, me he sentado con las cámaras de comercio, de producción, muchos de ellos que nos han atacado o que han dicho cosas, miren, y les he dicho, dejemos atrás todo, construyamos juntos un nuevo país, con las universidades públicas, con las universidades privadas, vamos en conjunto, con las, con embajadores de otros países, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, con todos, con todos los sectores, es tiempo de dejar atrás las diferencias, es tiempo de recomponer, e incluso te digo una cosa, quiero dejarles en claro a los funcionarios públicos, a esos funcionarios públicos que hoy están trabajando en todos los sectores de la función pública que entraron con este gobierno, nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a empezar despidiendo y sacando gente, ustedes necesitan su puesto de trabajo porque también son ecuatorianos, y su derecho debe estar garantizado por su capacidad, por su conocimiento, por su trabajo, no por su ideología, nosotros no vamos a repetir algo que ya nos hicieron a nosotros mismos que fue la persecución, a gente sencilla, SP5, SP7, no es justo, no es correcto y algo fundamental, querido Ecuador, no se puede reiniciar un país cada cuatro años, no puedes decir paren aquí todo que ya llegué, no señores, sigamos caminando, lo que esté bien hay que continuarlo, siempre la mejora continua es buena, podemos mejorarlo, pero no parar todo y volver a empezar, no, el país necesita seguir trabajando, dar continuidad a las políticas, pero políticas enfocadas en el bien común, en garantizar lo que dice la constitución, salud pública y gratuita, educación pública y gratuita y de calidad. Hubo un momento en donde Daniel Novoa en todos estos puntazos que te intentó soltar como lo de la tabla del consumo, lo del avión y hay una parte donde dice cuando no hay corrupción el dinero sí alcanza, dice cuando no hay refinerías imaginarias de 1.500 millones de dólares alcanza el dinero, también dando este puntazo para la refinería, hablando de la corrupción que siempre se ha hablado del gobierno, de Rafael Correa, en fin, pero hay una cosa que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hemos tenido varios programas en donde hemos hablado del tema de los impuestos y en todas las investigaciones que salen los más ricos no pagan impuestos y los más ricos tienen el dinero y se llevan el dinero a otros lados, también perjudicando incluso la dolarización que tanto piensan defender pero se llevan el dinero a otros lados y él te dice cuando no hay corrupción el dinero se alcanza y yo diría cuando pagan los impuestos el dinero también alcanza, 3.000 millones de dólares le deben las empresas más ricas al gobierno, al país, al país, a los ecuatorianos, de esos 3.000 millones de dólares 2.000 están en firmes, 88 millones le debe la corporación Novoa al estado ecuatoriano y no es la primera vez que la corporación Novoa no paga sus impuestos y ojo, la universidad de Santa Elena tiene como presupuesto 15 millones de dólares es decir, yo casi financio 6 años de presupuesto de la universidad con los impuestos que no está pagando la corporación Novoa cuando se pagan los impuestos también alcanza y salen entrevistas también diciendo como el impuesto a la salida de divisas que él lo va a bajar a cero porque además eso perjudica y quien saca el dinero del país claro, yo no saco nada usted y yo que estamos aquí en este momento escuchando esa entrevista ¿cuántos miles de dólares saca del país? a paraísos fiscales a bancos afro a lo mucho me entra ni un centavo ni un centavo no sacamos ni un centavo pero eso sí ¿a quién le beneficia esto? al 1% más rico de la población ¿quién se perjudica? el 99% de la población usted y yo usted y yo nos vemos perjudicados y la dolarización también se ve perjudicada totalmente porque la dolarización se perjudica cuando los dólares empiezan a salir del país y no ingresan ¿qué propongo yo? sostener esa dolarización y hacer que paguen los impuestos que el dinero se quede en el Ecuador y que adicionalmente reactivemos la economía local la economía nacional la reactivación productiva los productos ecuatorianos exportarlos para generar más ingresos de divisas a ti te demandaron desde el primer debate necesitamos saber cuáles son tus propuestas qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y con cuánto lo vas a hacer y tú fuiste a cumplirlo entonces de alguna forma si te sientes satisfecha con lo que hiciste en el debate me siento satisfecha pero mira hay un mensaje que yo tengo fijado en mi cuenta de Twitter para los que quieran curiosear lo tengo fijado y dice que las batallas se ganan de rodillas y las victorias también se celebran de rodillas eso quiere decir dando gracias a Dios entonces mis luchas siempre han sido poniendo a Dios delante y mis victorias también y lo primero es la humildad entonces tú no me has visto que yo he salido diciendo yo no, no, no con humildad con gratitud con gratitud al pueblo ecuatoriano por su apoyo por su cariño y con humildad y poniendo cada paso delante de Dios porque tú no sabes que viene mañana pues poniendo cada paso delante de Dios hay dos temas que quiero tocar antes de terminar el programa y uno muy especial es sobre el tema de los migrantes aquí en este programa nos ven muchísimos migrantes y quiero mandarles saludos nos ven de todas partes del mundo Luisa son los primeritos que están conectados y los primeros que están deseando también regresar al país hoy estaba viendo en una cuenta de Twitter de Jacques Ramírez que dice que es antropólogo investigador decía que en el primer semestre del 2023 ya suman 2.545 millones de dólares en remesas enviados por nuestros migrantes lo más seguro que al terminar el año este sea el mayor año de envío de remesas en la historia de nuestro país una vez más solo el pueblo salva al pueblo dice él perdóname Alondra repíteme cuántos millones han mandado los ecuatorianos migrantes en este año dice que en el primer semestre 2.545 millones de dólares queridos ecuatorianos los migrantes nuestros hermanos son los desplazados de esta patria por las malas condiciones económicas de seguridad que existen en el país ellos que han tenido que salir que se parten la vida y que además del sacrificio de sus familias que se quedan solos sus hijos que no tienen el abrazo de una madre están enviando dinero su dinero y sostienen la economía 2.500 millones de dólares y las grandes empresas le deben 2.000 millones al estado y no lo pagan díganme ustedes mismos si no estoy en lo correcto cuando yo digo que hay que cobrar ese dinero y cuando me hablan de impuesto a la salida de capitales de las fortunas más grandes de este país entonces ellos sacan el dinero es decir debilitan la economía nacional y nuestros migrantes nuestros hermanos que con tanto sacrificio y dolor se van del país son los que ingresan el dinero al ecuador para sostener esta economía díganme ustedes les parece justo les parece correcto les parece equitativo les parece que ese es el país que debemos tener no señores ese no puede ser el país que debemos tener que los más pobres los desplazados de la patria estén sosteniendo la economía y que los más poderosos y los más ricos estén debilitando la economía no es correcto para eso sí conmigo no cuenten por eso se debe pagar los impuestos dos mil millones de dólares en firme y segundo el impuesto a la salida de divisas de capitales solo afecta a los más ricos así es y sobre todo generar estas garantías en el país para que los migrantes puedan regresar ojo solamente voy a aclarar una cosa en cuanto a la salida de capitales cuidado y alguien por ahí esté diciéndoles por eso no viene la inversión extranjera porque no les dejan sacar los capitales señores sepan ustedes que lo que es inversión extranjera no paga salida de capitales eso no paga salida de capitales así que no se debilita el acceso a la inversión extranjera ni se la limita por el ISD así es otro tema es mencionaste al final en tu minuto de oro que me gustó mucho porque dijiste aquí no se han tocado ni temas de mujeres ni temas de personas con discapacidad ni migrantes etcétera etcétera como que tocaste esos temas que son fundamentales como que te quedó debiendo el debate o sea tras todo eso te quedó debiendo el debate y el tema de mujeres ya sabes que siempre tengo que tocarlo Luisa pero he visto esa evolución desde la primera entrevista que yo te he hecho en todo el tema de la campaña sobre todo con el tema de mujeres pero lo voy a tocar a nivel personal o sea la mujer que desde el primer momento que se pone en el servicio público en la asamblea y todo esto ha recibido bullying en las redes sociales es una mujer que también ha tenido que dejar los niños de alguna forma para seguir haciendo todas estas caravanas no pueden estar con ustedes de ahí todo el trabajo todo el acoso y toda esta cuestión que cae encima de nosotras mucho más que de los hombres no estoy diciendo que odio los hombres ni nada pero siempre es mucho más o sea a ti te miran mucho más si te vestiste de una forma si hablaste de una forma si los lentes si la respuesta si no sonreíste si no sé qué ¿cómo has vivido en ese término la campaña? a ver mucha campaña sucia lamentablemente a las mujeres nos cuesta mucho romper ciertos estereotipos y cuando nosotras tomamos una lucha tomamos una bandera tomamos un liderazgo nos juzgan y nos juzgan con mucha crueldad lo mínimo que tú haces es maximizado el mínimo traspié o así no lo tengas lo quieren hacer ver así por ser mujer ¿no? y en esto te voy a decir que lo primero que recibí es al día siguiente del debate no dos días después al día siguiente del debate empezó a circular una foto de una mujer en una cama con mi rostro montado ¿qué? ¿no? entonces te digo que los primeros que se afectan normalmente es la familia ¿y ya había pasado con una foto en donde como que te muestran? ya había pasado no es la primera vez ya van varias fotos que sacan es denigrante es denigrante como mujer como madre como hija como hermana y tal vez mi hijo mayor es como que se ha hecho fuerte ante los ataques a su madre el menor no ve estas cosas pero cuando él se entera de cosas si se sensibiliza y dice mamá ¿por qué te hacen esto? ¿por qué no denuncias? entonces trato de explicarle y aunque no lo creas a la persona que más le afectan estas cosas es a mi papá que es un adulto mayor que es un pan de Dios un pan de Dios mi padre no tiene ninguna idea es un adulto mayor y él es el que más se afecta de verdad ha estado a un anís de escribir en las redes le digo no lo hagas mi mamá le dice no lo hagas pero mi padre es el que más se afecta me duele mucho sí, sí él es el que más se afecta entonces son ese tipo de violencia política que nosotros vivimos que debe cambiar y por eso mismo es que yo hago este llamado a la paz a dejar la polarización a dejar el odio eso nos tiene enfermos qué bonito que es cuando tienes un corazón en paz un corazón que busca que busca la unidad que busca el trabajo en el Ecuador en estos momentos cuando está tan lleno de violencia lo primero que debemos buscar es a debatir con ideas que si yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo yo te lo debato por supuesto con fuerza con firmeza con respeto pero con ideas yo te propongo mi plan propónme el tuyo yo lo confronto tú me dices yo voy a hacer eso y te digo voy a hacer lo otro lo tuyo es imposible porque técnicamente esto, esto, esto así tiene que ser con altura en paz con respeto todos buscamos eso todos buscamos respeto todos buscamos tranquilidad a todos nos gusta que se nos respete la honra la dignidad nuestro nombre nuestra familia a nadie le gusta que le toquen una hija un hijo que los mencione pues entonces vamos construyendo esa sociedad que queremos vamos dejándolo de atrás pero es un trabajo bastante duro y sobre todo hay que hablarle mucho a los jóvenes y seguir el ejemplo de otros países que tienen estas leyes de violencia digital como México Argentina y hay que decirle también a los asombristas que hay que reformular estas cosas porque por ejemplo hace poco vi en un colegio de Quito como niños niños cogieron fotos de sus compañeras les pusieron inteligencia artificial y las pusieron desnudos etcétera etcétera y a una de las compañeras les llega eso imagínate ya lo sacaron del colegio y todo lo demás pero son niños que se quedan sin estar en el colegio igual porque no se puede criminalizar tampoco estudiantes pero son niñas que están expuestas lo mismo que te cogen la cara y te ponen el cuerpo y lo ponen en las redes sociales y la gente piensa que esto es normal y a quien más afecta y a quien más afecta a nosotras o sea somos las mujeres las más afectadas porque claro puedes decir ese no es mi cuerpo no pasa nada no la vergüenza en las mujeres es más fuerte es horrible la vergüenza la mamá el papá que está como esa no es mi hija que no sé qué y cómo te defiendo porque esos son los padres entonces si hay que trabajar muchísimo en el tema de educación el tema de las leyes y sobre todo fomentar no solo la educación sino que volvamos o nos encaminemos a esa sociedad muy equilibrada llena de equidad entre hombres y mujeres para poder entenderlo si no seguimos repitiendo las mismas violencias y eso hay que fortalecer en las unidades educativas eso hay que fortalecer en los hogares porque si nuestros hijos están viendo violencia o que están viendo que aplaudimos ese tipo de cosas cuando se lo hacen a alguien con quien no tenemos una afinidad o una buena relación nuestros hijos van a replicar eso este tipo de actos son repudiables sea quien sea no se puede aceptar tipo actos de este nivel la última declaración una de las últimas declaraciones que ha dado Daniel Novoa es decir que los niños y los adolescentes básicamente lo que tienen es que trabajar en construcción y que no sé qué en la industria y habla de niños de 14 años de 14 y 15 años no no por favor no no nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que estar en las aulas de clase por favor mi proyecto se basa en eliminar las barreras que impiden que los padres envíen a los niños a las aulas de clase ¿cuáles son esas barreras? la falta de infraestructura que a los padres que están empobrecidos que están sin empleo les cobren por el arreglo de aulas que les cobren por útiles escolares que les cobren por uniformes eso se acabó eso es una responsabilidad del Estado porque la constitución así lo garantiza educación pública de calidad y gratuita y vamos a eliminar las barreras que impiden que los padres envíen a nuestros niños a las aulas de clases los niños los jóvenes de 14 15 años no tienen que estar de obreros en la construcción no tienen que ir a los colegios tienen que hacer el bachillerato tienen que ir a la universidad y para eso vamos a devolver los presupuestos a las universidades cuidado queridos padres queridos jóvenes ese no es el futuro ni el país que queremos la única manera para romper el círculo de la pobreza y ir hacia un país desarrollado es con educación pública de calidad y gratuita y que nuestros jóvenes estén en las aulas de clase esto no es posible así es yo también lo vi con dolor hay gente que defiende hay gente que defiende dice no pues yo trabajé de los 15 no señor usted también fue usted su adolescencia y su niñez también fue violentada y fue explotada eso es lo que tienen que entender no podemos normalizar se llama explotación laboral no podemos normalizarlo entonces por mucho que que le hayan hecho eso al pueblo ecuatoriano no significa que esté bien no significa que esté bien hay que aprender que ese no es el camino Luisa este ha sido una entrevista la final ¿no? porque ya ya la recta final y en día ya a votar y y nada que último mensaje o sea después del 15 también de alguna forma vas a descansar un poco ya después del 15 no vamos a descansar después del 15 vamos a empezar a gobernar así Luisa y y nada pues me queda decirte nada que muchísimo éxito también evidentemente y aquí contra contra todos los troles y los odiadores sabes cuál es mi voto así que mujeres al poder así es mujeres al poder es tiempo de mujeres así es y que la gente también lo reconozca ¿no? y ojalá ojalá pasen los años y la gente deje ese odio que tanto nos nos han implantado ¿no? o sea como que nos han dado pastillitas de odio y y estamos convirtiendo al Ecuador en algo que evidentemente estaba muy alejado en el pasado así que ojalá se pueda recuperar bueno mi mensaje final a todos ustedes primero este va a ser un gobierno de un año y medio se requiere experiencia conocimiento capacidad para poder gobernar y hacer lo necesario para poner de pie al Ecuador con claridad de la política pública y eso lo tengo yo lo tiene Luisa González como su presidenta para poder transformar los destinos de esta patria y encaminarnos hacia el desarrollo hacia la paz y también hacerles un llamado a dejar banderas a dejar odios a dejar discursos polarizados y unirnos unirnos como familia unirnos como sociedad unirnos como país con una sola visión y una sola bandera amarillo azul y rojo vamos a recuperar un país que es maravilloso que tiene recursos naturales que tiene gente maravillosa buena trabajadora emprendedora luchadora honesta leal para que además vuelvan nuestros hermanos que han migrado así que vamos juntos a levantar una patria vamos con esperanza y fe que Ecuador vencerá Luisa González con nosotros en esta última entrevista de la campaña electoral esperemos que cuando llegues a ser presidenta también nos permitas aquí ingobernables tenerte en algún momento porque yo sé que la agenda va a ser bastante ocupada este programa lo hacemos también invitamos al candidato aunque yo no vaya a votar por usted aquí siempre se lo va a tratar con respeto venga y conversemos me está diciendo que no pero bueno yo lo puedo entender la verdad no puedo decir que no pero aquí se lo va a tratar con respeto y sobre todo para conocer qué es lo que usted también propone y que sea más fluida la conversación pero nada Luisa espero que te haya gustado este espacio y nada el domingo ya veremos un abrazo el domingo nos vemos a mi gente de ingobernables en todo el programa no les dije que se suscribieran que comentaran que aportaran pero yo me imagino que usted ya lo sabe así que tiene que suscribirse comentar compartir ponerle like que queremos llegar a este domingo a los 130 mil suscriptores yo creo que si lo logramos así que denos esa felicidad también para seguir haciendo esto porque ya somos ingobernables y ustedes también lo son así que nos vemos en otro programa porque esta semana se viene bastante fuerte así que no se lo pierdan chao que no se lo pierdan que no se lo pierdan